¿Hemos entrado? ¿Hemos entrado? Porque hoy toca Proyecto A ¿Cuál más viene? Wilfrido Vargas y el Gran Combo de Puerto Rico ¡Vamos a recibir al Gran Combo de Puerto Rico! ¡Vamos a bailar merengue! Pues a nombre del arte y el sol, aquí está Wilfrido Vargas 50 años en la industria musical del merengue Genio, creativo, que revolucionó a nivel mundial la música latina Maestro que formó grandes artistas Wilfrido Vargas ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡J Concept! ¡El Max! ¡Enrique Veneque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ learning business! La definición de su ERC La definición de dicha La definición del amor La definición de poder escribir Que este dominicano está colombianizado Entonces, vinimos a hacer La definición de los ERC 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 Mánica será lo que tiene miedo 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 ¡Vamos allá! 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 que a mí me da vergüenza cantar eso, tú sabes lo que es eso, una canción tan hermosa, pero es cierto, es hermosa, pero mientras tanto, aquí estamos en bulla, en alegría, vamos a ver esto, súbeme la mano por favor, súbeme esa mano, ahora, ustedes contestan el coro mío que dice, wepa, wepa. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Quiero oírnos cantar, vamos, los jugadores canten. Un ним无 medir algún día, vamos, los pudimos cantar, vamos, los jugadores canten. ¡Volveré! 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 El amor existe ¡Dame ese aplauso! ¡Dame ese aplauso! ¡Dame ese aplauso! ¡Volveré! 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 ¡Gracias! 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 Y también tú, y también tú, y también tú, y también tú. Se hace viral, pero hay una historia detrás de la historia de esta canción que voy a presentarles. Ellos se van rumbo al amor, y porqué no decirlo, rumbo al sexo, Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede, moralmente no se puede, legalmente no se puede. Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede. Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede. Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede. Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede. Y un descuido de ella, él se da cuenta que ella solo tiene 13 años de edad y no se puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! Tengo jardín de razas, me razas, tengo jardín de razas, tengo jardín de razas, tengo clavenes, tengo violeta, me lo componen, yo soy ti, para culpiver, porque un día me quiero ver aquí, y te daré, que mis planes se van de amor por ti. Tengo jardín, yo soy ti y me di un coche, que mis planes se van de consegueita, siempre' de confiança. Tengo jardín, yo soy ti, para culp energia. de mi corazón, y de una falsica, si te volte, me olí, no se vayas, te truco rosa, la violeta, arrabiento de mis ojos y me pico pone, cuando mi cariño lo que confone, y me pido salto, cuando me salto, y me pido poco, un remolio, perdona la puchecha, pero siempre me pongo en el morio, si no vengo, me pongo a quien lado, si no tengo un pelado, y quiero incontrizarlo con un exilio, si me pongo a ti, y me nota, mi corazón que te yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero, y me consiglio, un bolsillo, de un per Kurzweiler en el horno que te he volvido, y me tengo un balazo que es el otro millo, y no lo paso que es siempre sencillo, 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 merecita y rica y sencillo, hasta siempre como un jacineros desde mi vida de florectores, recorriendo las más bonitas para Bogotára's y señores, soy llahan que vive de la c både, y sojo la más bonita para Mor de Mis Amores, Seis un rico jardinero que vive a regalosare Que son con la marmovita para amor de mis amores Seis un rico jardinero que vive a regalos 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 ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!